...de Dios, a noches de buena gana, se ha dejado triste el garacero. Corazón, cierra la puerta y amarra tus sentimientos. No ves entrar al dolor, ni bien la fuerza, no recuerdo. No llores, corazón, miño, lo que no tiene de remedio. Muchas tardes de mayo la vi pasar, un pedacito de lube buscando el cielo. Muy graciosa coqueta, rebolo de ángala, sobre el rostro bonito de los extenderos. Muchas tardes de mayo la vi pasar, un pedacito de lube buscando el cielo. Muy graciosa coqueta, rebolo de ángala, sobre el rostro bonito de los extenderos. ¡Alto a Bolivia! ¿Qué pasó, Broncio? Mi hermano, mi hermano querido de muchos años. Segundo, no se nos vaya a perder, ¿no? Téseme por ahí. Para que sigamos disfrutando de los dientes, ¿qué pasó? Por allá me vi las faltan viejos de meriano, guerreros de raro. Carrasero de soledad, quiero hacerte compañía. 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 Y ya tu garza, abono, sedienta, le dejaría. También de mi corazón se encuentran las alegrías. Y el palmar está llorando por su tristeza y salidia. Muchas tardes de mayo la vi pasar, un pedacito de lube buscando el cielo. Muy graciosa, con quien te revoloteaba, sobre el rostro florito de los estrellos. Muchas tardes de mayo la vi pasar, un pedacito de lube buscando el cielo. Muy graciosa, con quien te revoloteaba, sobre el rostro florito de los estrellos. Muchas gracias.